¿Qué tal a todos? Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia, nuestro lente lo enfocamos hoy en el día sin IVA en Colombia. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos, soy Andrea Bernal. El día sin IVA cumplieron con el distanciamiento en otras partes del país, hay quienes prefirieron no exponerse, comprar por internet, pese a que las plataformas también han fallado en este día, en vez de hacer estas filas virtuales por una o dos o tres horas. El día sin IVA es una medida histórica en Colombia que fue decretada por el gobierno nacional para estimular el comercio electrónico, para reactivar la economía y para fomentar el consumo tras esta crisis que ha generado la pandemia. Esta iniciativa ha sido duramente cuestionada hoy por algunos economistas, por políticos, por funcionarios locales, sobre todo hoy, que consideran que no era el momento para implementar una medida como esta en plena pandemia. El gobierno ha defendido el día sin IVA y reconoció que en la primera etapa de la jornada pues hubo indisciplina y que algunos establecimientos fueron cerrados por agloperaciones, pero al tiempo enfatizó que la situación está controlada gracias a la intervención de la Policía Nacional. Hemos tenido algunas dificultades, sobre todo al inicio de la jornada, en algunas grandes superficies, aquellas que están a pie de calle y muy especialmente en grandes superficies relacionadas con electrodomésticos. Hay una demanda represada especialmente por esos electrodomésticos y eso generó un número importante en algunos de esos establecimientos en algunas ciudades de nuestro país al inicio de esta jornada. La Policía Nacional ha señalado que se trata de 34 aglomeraciones en el país. El resto de la nación ha funcionado adecuadamente en el marco de este día sin IVA. Por eso preguntamos qué opina del día sin IVA en Colombia. Saludo a nuestros invitados de hoy. Víctor Hugo Malagón, economista, nos acompaña. Martín Jaramillo, economista, también está con nosotros. Y Álvaro Rodríguez, profesor de la Universidad de los Andes, todos desde Bogotá. Martín está desde Manizales, Colombia, con nosotros. Bienvenidos a los tres. Gracias por acompañarnos. Víctor Hugo, ¿qué opina usted del día sin IVA en Colombia? ¿Está escuchándome, Víctor Hugo, bien? Un placer, Andrea. Un placer estar aquí con ustedes. Hola, bienvenido. Un placer en Zoom a la noticia. Gracias por esta invitación. ¿Qué opina del día sin IVA, Víctor Hugo? Pues es una gran oportunidad para la reactivación, Andrea. Sin duda alguna es una buena idea porque estamos necesitando ese tipo de dinámicas. Sin embargo, cuando se pone en riesgo la vida de las personas y cuando se ven las imágenes que hemos visto en la introducción, pues se preocupa a uno porque pareciera que la medida está en contra de lo que hemos procurado en temas de cuidado de la salud, de evitar las aglomeraciones. Y unos grandes retos, Andrea, en los temas de comercio electrónico y de digitalización. Muy importante. Martín Jaramillo también es economista. ¿Cree que es una buena idea, Martín? El día sin IVA en Colombia en medio de una pandemia. Hola, Andrea. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos ven. Yo creo que es una muy mala idea. En estos momentos, la idea misma sobre que esto va a estimular el consumo, pues está bien disputada en los economistas. Hoy estamos viendo aglomeraciones, pero no es sino ver que ayer y antier no había mayor cantidad de comercio y lo mismo mañana y pasado. Esto simplemente está concentrando el comercio en unos días que no es para nada conveniente y mucho menos en una pandemia. Álvaro Rodríguez, profesor de la Universidad de Los Andes. Álvaro, bienvenido. ¿Su opinión sobre el día sin IVA en Colombia? Muchísimas gracias, Andrea, y saludos a Martín y a Víctor Hugo. A mí me parece que es una mala idea. En general, el gobierno, el Estado en este momento necesita un ingreso fuerte por impuestos para poder, pues no sé, manejar esta pandemia, que no sabemos cuánto va a durar. Y yo tengo mis dudas de que reactivando las grandes superficies sea realmente reactivar la economía, teniendo además un costo gigantesco en términos de salud. Vamos entonces a adentrarnos en por qué es mala o buena idea. Empiezo también con Álvaro, que estaba en la última ronda. Álvaro, si es mala idea es porque es mala en medio de la coyuntura que vivimos o en cualquier otro momento. Incluso cuando escuchábamos que el presidente Duque era candidato, él propuso los días sin IVA. Ahí no sonaba tan mal, solo que es en plena pandemia donde, pues sí, reactivas la economía, pero sacas a la gente a la calle masivamente. Sí, es una mala idea en las dos situaciones, pero especialmente durante la pandemia, porque según dice la revista Science, este tipo de eventos cumplen las tres características que llamaríamos un evento súper dispersor, como las misas o los conciertos. Son lugares cerrados, primero, lugares donde la gente tiene interacción, habla, y eventos que son masivos donde la distancia social no se cumple. Entonces, cuando tenemos este tipo de eventos, incluso con que la gente vaya con tapabocas y se lave las manos, el virus va a estar ahí, si llegan, pues va a haber personas asintomáticas y va a ser muy difícil lograr que no vaya a haber un contagio masivo del virus en estas circunstancias. Y por el otro lado, pues a mí me parece que este tipo de medidas fueron las medidas populistas que propuso el presidente Duque y que las, digamos, las materializó cuando estaba con la casa en llamas con los paros de noviembre del año pasado. Entonces, yo no estoy seguro que esta sea la mejor medida que el gobierno realmente pueda hacer para reactivar la economía. Víctor Hugo, ¿buena idea, pero no en esta coyuntura? ¿Hubiera funcionado mejor en otro momento? ¿O por qué si es una buena idea, de todas maneras, en un momento como este? Andrea, era una buena idea desde que se diseñó y se diseñó antes de tener esta coyuntura y esta situación. Sigue siendo una buena idea aún en esta situación porque necesitamos la reactivación del consumo, necesitamos que muchos sectores económicos que tienen futuro en esta nueva normalidad, que como lo he dicho antes, la nueva normalidad va a ser todo menos normal, va a ser muy distinta a la normalidad anterior y necesitamos sobre todo que la gente apropie la cultura de la digitalización, que la gente entienda que los medios digitales son seguros para las transacciones económicas, que el comercio y las entidades comerciales también tengan la oportunidad de bajar esos stocks y esos inventarios que tienen en determinados sectores. Yo soy consciente de que no beneficia a todos los sectores económicos, pero ante la necesidad de la reactivación, de la redinamización de la economía, sigue siendo una buena idea. Necesitamos más cultura y más disciplina social porque de otra manera esa buena idea se va a traducir en un riesgo mayor y en un repunte de los contagios, como lo han dicho mis colegas en el panel. ¿En cuánto se reactiva, Víctor Hugo, antes de ir donde Martín, cuánto se reactiva la economía por un solo día? Es decir, cuando uno habla de reactivar la economía, ¿eso qué significa para un país como Colombia en un día sin IVA? ¿En qué se traduce? A la espera de resultados oficiales, Andrea, pero esperamos un aumento significativo de la dinámica de consumo y por lo tanto de la dinámica económica. Yo estimaría inicialmente un aumento superior al 25% según la caída en la que estamos también desarrollando esta última semana y estas últimas semanas de desincentivos económicos. A la espera tanto de los datos oficiales, de los gremios de la producción, de los gremios del comercio, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y por supuesto también a la espera de los datos de entidades que cobran especial importancia recientemente como las cámaras de comercio digital o las cámaras de comercio de producciones y de comercialización por vías electrónicas. Martín, ¿es una mala idea, como usted dice siempre, eso como para tenerlo claro, o la coyuntura hace que sea mala idea? Y le sumo a esto, aquí hay gente que dice que es que el gobierno fue irresponsable. ¿Hay alguna responsabilidad en estos momentos o es la responsabilidad del que decide ir a comprar y meterse en esos lugares? Andrea, primero que todo, yo lo dije hace unos meses, eso fue algo así como en octubre que estuve con José Manuel Acevedo, argumentando por qué esta era una mala propuesta con uno de los ponentes en ese momento en el Congreso. Es una mala propuesta porque reactivar la economía no simplemente significa coger un día y quitarle el IVA. Lo que pasa con los bienes durables, con la nevera, con el televisor, con estas cosas que estamos viendo en las mismas imágenes, es que la gente no la compra ni ayer, ni antier, ni la semana pasada. Todo el mundo espera el día sin IVA. Eso sí, puede aumentar un poquito las ventas ligeramente. Pero ¿a qué costo? Al costo de aglomerar a todo el mundo en un mismo día. Eso, por supuesto, no tiene sentido económico en tiempos normales. No tiene sentido que, por ejemplo, el éxito tenga que contratar a trabajadores horas extras, tener los locales aglomerados, tener muchísima gente en un mismo día. Cuando es más el esfuerzo que se hace para un incremento mínimo, solamente que lo estamos concentrando en un día, mucho menos sentido tiene esto cuando hay una pandemia. La responsabilidad, primero, ¿de quién es? Del gobierno nacional. El gobierno nacional no está en estos momentos para hacer propuestas populistas. Lo que pasa es que en dos materias. La primera es con los recursos fiscales. En estos momentos necesitamos comprar millones de millones de pruebas, necesitamos adaptar hospitales, necesitamos salvar empresas. Necesitamos hacer muchas cosas. Lo mínimo que uno necesita en estos momentos es incentivar, entre comillas, consumo a la locura, ¿cierto? Porque, entre otras, los que se pueden beneficiar de esto, el que tiene en este momento capacidad de comprar un televisor, no es el que más lo necesita. Entonces, con los recursos fiscales no está siendo responsable. Ahora, con el tema epidemiológico, es mil veces peor. Lo hemos dicho los economistas hasta el cansancio. Tal vez el primero ha sido Paul Romer, de Harvard, en Estados Unidos. No tiene sentido, entre comillas, reactivar la economía si viene a costa de la salud. Necesitamos, por supuesto, reabrir la economía, poder tener una vida normal, tener una vida ajustada a los protocolos. Lo que no podemos hacer es hacer exactamente lo contrario. Entonces, pues, por supuesto, la responsabilidad principal en el gobierno nacional pero también tiene que ir a los gobiernos locales, que no lo ordenaron, digamos que de manera oportuna. A veces es difícil, lo entiendo, pero no lo hicieron tampoco. Los comercios, uno como dueño de una tienda, de un local, de un supermercado, uno también tiene responsabilidad de hacerlo. Y, por supuesto, cómo no, de cada uno de nosotros que no colabora en este sentido. Es responsabilidad de todos y es irresponsable en términos económicos y en términos de salud. Hoy, inclusive antes de tener una pandemia. Si hay esa irresponsabilidad del gobierno, ya voy con Álvaro, pero pues como Víctor Hugo dice que es una buena idea, si hay una irresponsabilidad del gobierno al continuar o al decretarlo en un momento como estos, y ojo, se vienen a otros dos, ¿no? No, Andrea. No, Andrea, pero yo quiero insistir nuevamente que esta es una idea que estaba puesta sobre la mesa antes. Y esta discusión, sus efectos técnicos. Lo que no está de discusión es poderle echar al gobierno la culpa de la irresponsabilidad ciudadana. Y que esto también se quede en otras formas de populismo. Y yo con gran respeto le digo a Martín que... Vamos a una normalidad, que se reactiven los negocios, que la gente sea más consciente de los riesgos biológicos, que todos desarrollemos unas nuevas habilidades, unas nuevas costumbres, unas nuevas competencias para cuidarnos socialmente, para el distanciamiento social. Pero resulta que abrimos la puerta un día y nos desordenamos como sociedad. Echarle la culpa al gobierno de todo es la manera más fácil. Pero la medida definitivamente incentiva el consumo, Andrea. Martín, ya voy que me está pidiendo la palabra, pero ahí aparece algo, Víctor Hugo. Sí, hay quienes dicen que si ya sabe cómo me porto, pues no me invita a la fiesta. Un poco de, ya sabemos cómo está nuestra cultura, lastimosamente. Eso es otro tema sin duda alguna, pero la disciplina en nuestros países, en América Latina, sobre todo la indisciplina, está salida de control. Nos quedó grande, parece. Y entonces en medio de eso se suma esto. Por eso yo creo que quizás se le pone la responsabilidad al gobierno de haber dicho quizás no estamos preparados, Víctor Hugo. No, Andrea, pero es que nos hemos venido preparando durante las últimas semanas. Le exigimos al gobierno en todos los tonos que nos reabra la economía, que la gente está muriendo de hambre, que no hay dinámica económica. Y cuando estas medidas controladas se abren en favor del consumo, en favor de los consumidores, por supuesto, pero en favor también de los comercializadores y de los productores, entonces también le ponemos, pero ni raja ni presta la hacha. Mal porque se hace y mal porque no se hace. Yo creo que hay una autocrítica muy importante que hacer al comportamiento ciudadano antes de echarle la culpa al gobierno de cómo se comportan los ciudadanos. Martín. A ver, lo primero que hay que decir es que uno como gobernante, como policymaker, alguien que diseña una política, uno tiene la responsabilidad de prever los comportamientos de la gente y entender los incentivos. Por supuesto que hay que abrir la economía. Yo he escrito unas siete columnas en las últimas semanas sobre qué hay que hacer y cómo hacerlo responsablemente. Lo que no podemos hacer es hacerlo irresponsablemente. Es que, fíjese, el día sin IVA es un día. Estamos aglomerando a todo el mundo. Les estamos diciendo a todos los colombianos. ¿Quiere pagar menos? Vaya este día. Cuando lo que deberíamos estar hablando es cómo hacemos para que la gente vaya en distintos días, a distintas horas. ¿Cómo hacemos para que no haya aglomeraciones? Por supuesto que hay que abrirse el comercio. Si se me permite ser técnico por 30 segundos, una cosa es usted hablar del lado de la demanda sin tener en cuenta las restricciones que tenemos, poner a la gente, ir, 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 y no tener en cuenta la oferta. ¿Cómo hacemos para que estos productos lleguen a sus consumidores de la manera más responsable posible? ¿Qué quiere decir todo esto? Que en vez de tener una reactivación como tiene que ser, de manera responsable, con protocolos, buscando minimizar no solamente los contagios en términos abstractos, sino porque ya sabemos cómo pasan. Minimizando la cercanía social, lo que estamos haciendo es enciérrese, controlamos, digamos, que interacciones entre, por ejemplo, usted no puede ir a visitar a sus padres, usted no puede ir a visitar a un amigo. Eso sí, desde el gobierno nacional lanzamos una política donde incentivamos a miles de personas a ir a los centros comerciales. Claro, pero entonces sí. Si los incentivamos a hacer... Sí, sí, sí. Álvaro, Álvaro, pero entonces lo que según entiendo, y Martín lo pone sobre la mesa, es que está mal diseñado. Sí, no solamente está mal diseñado, sino que a mí me parece un poco injusto que le estemos tratando de echar la culpa a las personas. Es mejor dicho, estamos aquí en una situación donde llevamos tres meses y medio o más diciendo a la gente no salga de casa, cuídese, no se junte con otros. Todos como sociedad estamos haciendo un esfuerzo gigante y de pronto el gobierno dice, no, hoy es el día sin IVA, entonces todo el mundo, pues en Bogotá, menos mal, hay una restricción a la mitad de la gente, pero vaya y métase a un centro comercial, a un lugar cerrado, a un lugar donde la gente, pues tiene una cercanía grande y donde hay una alta probabilidad de transmitir el virus. Entonces a mí me parece que ahí no se le puede echar la culpa a las personas. Las personas, es como si usted le echara la culpa a cada una de las personas que hay en la ciudad por la congestión. O sea, la gente sale a usar su carro y la gente pues no se pone de acuerdo. La gente sale cuando hay un incentivo y deja de salir también cuando hay un incentivo a no salir. Yo estoy de acuerdo con Martín, que es una medida terriblemente mal diseñada, mal operacionalizada, mal planificada. Es decir, el gobierno le hubiera podido decir a la gente toda esta semana vaya a los almacenes, mire los productos, mire la referencia y cómprelo después por internet. Porque muchas de las razones por las cuales la gente ha ido a las grandes superficies es porque dices que yo no sé si el colchón es duro o no, si el televisor es del tamaño que me dicen o no. Entonces que la gente vaya y lo vea, haga las preguntas que quiera los días antes y el día de la extensión tributaria que lo pueda comprar online. Pero a mí no me parece que sea justo decir que es culpa de las personas cuando hay un incentivo a que la gente salga, se aglomere, así la gente quiera hacerlo con bioseguridad. Vamos a una primera pausa interesante del debate de hoy. ¿Qué opina usted del día sin IVA en Colombia? Ya volvemos. Hablamos hoy de Colombia y del día sin IVA. ¿Qué opina usted? Ha pasado el día de hoy. Hoy es el día del IVA sin IVA en Colombia y pues hay un debate frente a que si se debió hacer en plena pandemia y lo que ha ocasionado las aglomeraciones en distintos comercios es lo que estamos debatiendo el día de hoy. Lo cierto es que la Superintendencia de Industria y Comercio pues realiza control y vigilancia en este día sin IVA. ¿Cuáles son esos productos a los que aplica la eliminación del impuesto? Un gran porcentaje de establecimientos comerciales en Colombia adoptó el día sin IVA, pero hay quienes se preguntan si es obligatorio acogerse y la respuesta es no, es optativo. Hay establecimientos que son no responsables del IVA y no quieren meterse al día sin IVA porque pues se le generan obligaciones permanentes hacia el futuro en materia tributaria. Hay otros que dicen yo no desarrollé la tecnología adecuada y para este primer día sin IVA no estuve listo. Los productos que hoy no tienen IVA son elementos deportivos, juguetes y juegos, vestuario y complementos, útiles escolares, bienes e insumos del sector agropecuario, electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones. Muchas personas han venido a hacer mercado y es sobre ciertos productos hasta cierto límite de VT. Durante esta semana la Superintendencia de Industria y Comercio ha recibido 232 denuncias formales sobre presuntas irregularidades en los precios. Si hubiera un tema de una anomalía pues yo los invito a que denuncien en los canales oficiales de la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de que les podamos hacer seguimiento, pero es un tema normal en donde obviamente las páginas pueden estar colapsadas porque si lo vemos físicamente colas, mucha afluencia de público, imagínese usted en el tema tecnológico. Y así es, los colombianos han asistido masivamente a los almacenes y a las plataformas digitales y desde muy tempranas horas se han presentado quejas por las filas virtuales. Sabemos que hemos venido teniendo problemas en algunas plataformas pero tengan la seguridad de que estamos trabajando para poder mantenerlas al aire y que ustedes puedan acceder. El día sin IVA se repetirá el 3 y el 19 de julio. Revisemos cómo ha sido el panorama en las principales ciudades de Colombia. En Bogotá la capital rige las compras por pico y cédula. Es decir, las personas con cédulas que terminan en impar hoy no pueden hacer compras presenciales. Sin embargo, pues esto parece que no ha sido impedimento para observar largas filas que dan vuelta a manzanas enteras en varios puntos de la ciudad. Ante el incumplimiento de las medidas de bioseguridad las autoridades han cerrado algunos almacenes de electrodomésticos. Vamos hasta Cali. Las largas filas y la aglomeración se ha registrado desde las primeras horas del día. Gran parte del comercio abrió las puertas a medianoche. En un almacén de cadena hubo tal concentración de personas que parece que no fueran imágenes en plena pandemia que las autoridades ordenaron también su cierre. Y en Barranquilla a pesar de las restricciones los compradores se aglomeraron en las entradas de los centros comerciales sin importarles también el riesgo de contraer coronavirus teniendo en cuenta que Barranquilla es una ciudad que está en alerta en estos momentos en Colombia. En otras sí se respetó el distanciamiento como también lo están observando en unas imágenes anteriores. En Medellín aunque se han registrado largas filas en comercio desde el día anterior los ciudadanos en su gran mayoría pues han respetado el distanciamiento social. Al menos 2.500 policías han sido desplegadas para garantizar el aumento de las medidas adoptadas por la alcaldía. Hay que decirlo que realmente se ha visto de todo aglomeraciones al igual que también cumplimientos de mantener la distancia de usar el tapabocas y de respetar sobre todo el aforo. Víctor Hugo ¿qué pasó con las plataformas? Es decir además de todo sumémole que la gente que sí quiso o quiere comprar por internet pues no ha podido hacerlo porque le dicen tiene que esperar en la fila del internet. ¿Eso qué significa? Andrea yo he estado oyendo muy atentamente lo que decía Álvaro y hay razón en un punto de lo que decía Álvaro y es esta era una oportunidad para poner a prueba no solamente la disciplina social sino poner a prueba las plataformas electrónicas la conectividad y la capacidad de conectividad del país. El decreto jamás fue una invitación a salir masivamente por Dios nadie dijo que por favor salgan y olviden todas las medidas y todos los esfuerzos que hemos hecho hasta ahora había detrás de eso también un incentivo a la digitalización y a poner a prueba las plataformas de digitalización también a la espera de datos efectivos aunque hay casos de congestión en las plataformas electrónicas de algunos comercios que no estaban preparados yo soy optimista en pensar que la mayoría de plataformas de hecho soy usuario y estuve en la mañana haciendo algunas transacciones y aprovechando las ventajas del día sin IVA la mayoría de las plataformas funcionaron ¿qué creo que hace falta? mayor cultura de lo digital menos sospecha y mayor comprensión de la seguridad informática por supuesto mayor y mejor conectividad para la gente esto no solamente para el día sin IVA querida Andrea y queridos Martín y Álvaro esto para la nueva normalidad que nos viene pensar que dentro de unos meses se va a acabar esta situación y vamos todos a poder salir nuevamente normalmente sin cultura ciudadana sin distanciamiento es un error y es una falacia la nueva normalidad nos va a exigir un uso intensivo y una apropiación incentiva de la digitalización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones ahí tenemos grandes retos pero también grandes oportunidades en todos los sectores económicos así lo hemos visto en escenarios como el foro de presidentes claro Álvaro pero esto que más nos demuestra que pues no tenemos la cultura de la compra por internet porque si fuera así pues no estaría o nadie pues es que uno piensa hacer una fila de cuánto tiempo en un momento como estos algunos pues me imagino tendrán trabajo ya hablaremos de los que no tienen o de dónde sacan esa plata que es otro tema que sin duda interesa estamos en crisis no hay dinero el gobierno saca subsidios pero vemos a esta gente comprando televisores sin entrar a juzgar pero uno dice bueno si hay un movimiento de economía entonces todavía ya vamos a eso pero Álvaro que nos dice de nuestra cultura de comprar por internet si yo creo que hemos obviado un tema central acá que ha hecho que las grandes superficies y los supermercados estén realmente repletos lo primero es tengamos en cuenta que al menos en Bogotá el comercio se empezó a reabrir parcialmente desde hace dos semanas con los pilotos de centros comerciales la semana pasada con algunos centros comerciales y el comercio de calle no está abierto es decir la gente tiene una demanda represada es decir el momento de hacer este día sin IVA creo que fue muy inconveniente porque había una demanda represada lo segundo que yo creo que hay que tener en cuenta y no hemos analizado es que hay una proporción gigantesca de la población que son personas que son los grandes consumidores que es la clase media muchos de ellos que no están bancarizados aquí hay una realidad en Colombia es que la informalidad en todos los temas en lo laboral en lo que sea se ve también en el tema bancario hay mucha gente que no tiene tarjeta de crédito no tiene tarjeta de débito tiene efectivo y la tiene en la casa y quiere comprarse un televisor y yo pienso que pueden decir la gente salió por un lujo yo la verdad creo que es es injusto decir que la gente por comprarse un televisor es un lujo piensen ustedes ustedes serían a una gran superficie para ir a comprarse unos zapatos o una camisa que estén exentos de IVA para ganarse 20 mil o 30 mil pesos pues nadie se va a arriesgar pero aquí la gente lo que está haciendo es ver la oportunidad de ahorrarse 300 mil o 400 mil pesos de comprar un producto que esté cerca al tope o al límite alto del pues de la regulación del gobierno entonces tengamos en cuenta que esto es causado por la mala la mala planificación de este día sin IVA del gobierno Martín eso es interesante porque contarle a la gente cuánto realmente se está ahorrando yo creo que es importante ¿no? porque para saber cómo se ajusta ese dinero a lo que va a consumir el día de hoy si realmente vale la pena hacer esa fila meterse en ese centro comercial o en esa tienda o esperar las horas que tenga que esperar para la compra por internet más o menos uno podría saber entre cuánto se puede estar ahorrando uno entre comprar hoy un producto o mañana Andrea la verdad es que hay una cosa que no se puede digamos que esconder por ejemplo Catronics por ejemplo todos los comercios que en este momento tienen una fila en línea en el que se usa en el computador pero se está haciendo una fila perfectamente atender toda esta demanda si no la hubiesen aglomerado en un solo día ¿qué significa eso? que estamos obligando a los comercios a tener su capacidad por 10 en términos de transformación digital cuando en realidad deberían tener nada más el 1 ¿por qué? porque cogimos las ventas de todo el mes de toda esta semana y la anterior y las consolidamos en un solo día eso como ya hemos dicho no tiene mucho sentido pero aquí se decía que el gobierno no le estaba diciendo a la gente que fuera a la calle y se aglomerara digamos que no directamente pero indirectamente sí porque esos son los incentivos que le está que está dando en la economía está diciendo señores si quieren hablar cualquier otro día que no sea este les va a tocar pagar más entonces la gente por un lado cree que se va a ahorrar el 19% o el 16% de descuento si uno hace la matemática pero en realidad parte de eso se lo lleva el local lo que yo decía en algún momento en las discusiones entonces Martín ¿cuánto se está ahorrando una persona que hace esta fila que espera que entra que expone pues también su vida la de su familia puede ser o que tiene el tiempo para hacerlo también online ¿cuánto se ahorra una persona realmente? pues mira hay gente que dice que el 19% del IVA se lo va a ahorrar de entrada está mal digamos que por términos aritméticos es el 16% pero hay que tener una cosa en cuenta es difícil pelear con las leyes de la economía como ya hemos visto en las aglomeraciones y como ya hemos visto cuando suben los precios las tiendas para compensar parte de eso que se está haciendo mal no están permitiendo digamos que dar el descuento completo y terminan nada más entregando parte digamos del IVA eso significa que la gente se va a ahorrar algo parecido al 10% arriesgando arriesgando por supuesto altas digamos probabilidades de enfermarse contagiar y mucho peor que haya un brote muy grande entre las personas que son cientos las que llegaron a esos espacios debido a una política que incentiva desde el gobierno nacional ir a los espacios físicos directamente Víctor Hugo la pregunta ahí que muchos hacemos es ¿vale la pena? Andrea organizados desarrollando competencias sociales como los hemos venido haciendo en estas semanas no podemos pedir que mágicamente la noche a la mañana la gente tenga las disciplinas sociales y tengan el control social se ha venido construyendo de manera progresiva y uno de los pasos uno de los laboratorios una de las pruebas era precisamente esta no podemos especular sobre lo que la gente haría o no haría si no se dan estas oportunidades yo creo que vale la pena siempre y cuando haya un mensaje de disciplina social haya un mensaje de mayor digitalización haya un mensaje contundente de mayor aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en los negocios porque ese es nuestro futuro cerrarnos a ello y vuelvo a insistir y perdónenme que sea insistente pensar que la nueva normalidad va a ser volver a la calle naturalmente como lo hacíamos antes no es una realidad vale la pena y vale la pena que sigamos como sociedad construyendo las competencias sociales y las disciplinas sociales para que eso sea posible muy rápidamente Álvaro replantearse los próximos días sin IVA porque como lo decía vienen dos frente a que solo sean online podría ser una buena propuesta sí yo creo que igual en general yo estoy de acuerdo con Víctor Hugo que el consumo es lo que hace que la economía no se caiga es decir porque poner a circular el dinero es lo que realmente mueve la economía toca mirar el tema de pues si hacerlo solo online no sería una medida elitista donde solo las personas que están bancarizadas y tienen acceso digamos a esos al medio electrónico pues claro sabes que te interrumpo ahí solo para tener una claridad el día sin IVA en Colombia es decir la gente que está yendo a comprar a las tiendas entiendo que solo se puede hacer por tarjeta de crédito o por tarjeta de débito que no es por compras en efectivo entonces la gente que está ahí parada sí podría también hacerlo online claro pero tú puedes comprar con la plata una tarjeta de débito de esas portátiles o sea hay forma si tú ya ves con la plata hay forma de pedirle a un amigo que te preste la tarjeta de crédito y tú le das la plata o sea la gente se tiene que ver encuentra maneras de comprar exactamente pero yo quisiera además poner un punto que yo siento que no hemos tocado y es el tema de que el beneficio digamos cuando tú compras algo compras unos zapatos una camisa un televisor realmente esa manufactura de donde viene es decir porque eso también mueve la economía o sea si tú compras unos zapatos alguien tuvo que fabricarlo tuvo que haber una cantidad de procesos industriales para producir lo que tú estás comprando cuando realmente el IVA se está yendo la mayoría hacia esos productos del tope de los 2 millones 800 creo que es la mayoría de esos productos que tú compras de una y te ahorras pues la mayor cantidad de plata y por eso arriesgas tu vida pues son electrodomésticos son electrodomésticos producidos en otro país importados entonces a mí me queda la duda de qué tanto realmente va a reactivar la economía un día si ni hoy me gustaría pues no sé que si Víctor Hugo o Martín saben algo de eso porque a mí me parece que hubiera sido que hubiera habido unas medidas mucho más efectivas para reactivar la economía y para darle un beneficio a toda la gente tanto los de ingresos bajos medios o altos y le dejo la pregunta a los dos economistas vamos a una pausa y ya volvemos para que hablemos de eso que está poniendo Álvaro sobre la mesa pues qué tanto se reactiva el sector qué tanto se reactiva la economía con un día como estos ya volvemos la pregunta de hoy qué opina del día sin IVA en Colombia nuestro tema aquí en Suma la Noticia ¿tenemos ya reacciones también? sí tenemos Michelle nos dice que es triste ver que muchos de los que salieron no van a poder disfrutar sus compras irónico dicen que la culpa es del gobierno ¿acaso era de carácter obligatorio? ¿qué culpa tiene la estaca si salta el sapo y se estaca? complejo lo que sucede en Colombia en medio de un día sin IVA el gobierno lo ha decretado para reactivar la economía pues en este mismo tiempo Colombia supera los 60.000 casos de COVID-19 según el más reciente reporte del Ministerio de Salud 3.171 casos fueron confirmados es el récord de mayor casos diarios en Colombia y se reportaron 85 muertes no es Víctor Hugo frente a lo que también planteaba Álvaro bueno que tanto se mueve la economía y ahora yo sumo una más que no nos queda mucho tiempo no es contradictorio nos dicen todos los días quédese en casa si no tiene que salir no salga nos pone muy nerviosos saber si visitamos si no hacemos si nos encontramos si salimos al mercado si tenemos que hacer alguna vuelta pero hoy en cambio todos salgan y consuman ese es el mensaje no es contradictorio no Andrea ese no es el mensaje el mensaje es cambiemos nuestras costumbres la vida nos ha cambiado y nuestras costumbres tienen que cambiar y hay fórmulas y hay incentivos que bien entendidos y bien aplicados podrían ayudarnos a mitigar el efecto perverso y nefasto de esa aceleración de la economía le cambio para no ser tan radical yo le estoy diciendo que esto vaya a sal sí le cambio para no ser tan radical que no decir que ese es el mensaje entonces no fue bien comunicado el mensaje el mensaje también fue bien comunicado siempre hay oportunidades de mejora Andrea pero el mensaje más que bien comunicado tiene que ser bien entendido nadie le dijo a la gente que saliera a poner en riesgo su vida hay un incentivo económico y ese incentivo puede perfeccionarse yo estoy de acuerdo con Martín y con Álvaro en que podríamos innovar y perfeccionar este incentivo y que el incentivo fuera más perfecto claro en la medida en que el incentivo sea más regulado pues perdemos libertad en el incentivo o en el mensaje económico de mercado si le decimos a la gente cuándo cómo con quién puede salir si puede salir o no puede salir pero lo que quiero decir con esto es que podemos reglamentar y mejorar mucho más la normativa tampoco quiero decir que ha sido perfecta y los efectos sobre la salud de estas aglomeraciones que hemos visto pues son preocupantes y yo no puedo decir que no nos preocupan a todos pero el mensaje no era ese el mensaje era salir a aprovechar una medida que según las cifras oficiales va a mover unos 2.5 billones de pesos en esas tres jornadas que el aprendizaje de la jornada de hoy nos ayude a mejorar en las siguientes jornadas pero no renunciemos del todo a este tipo de incentivos porque los necesitamos Andrea y yo no quiero ser contundente en esto pero no va a salvar la economía los tres días y ni va a cuidar porque también dicen no es que los economistas dicen que eso no va a salvar la desaceleración por supuesto que no va a salvar la desaceleración pero la va a mitigar de una manera muy importante y nos proponen entonces tres retos que quiero compartir con ustedes y que hemos mencionado en esta discusión primero el reto cultural estamos preparándonos de verdad para una nueva normalidad o cualquier medida el gobierno genera un incentivo perverso para que la gente se contagie dos el reto digital y yo quiero insistir en eso porque es un gran mensaje Andrea tenemos que darle todo el espacio a la ruta sostenible de digitalización para nuestra sociedad no podemos seguir subestimándola y tercero por supuesto todos los incentivos que generen dinámica consumo demanda y afectación sobre la producción responsablemente serán bienvenidos Martín un minuto para el cierre su conclusión frente a esto porque insisto hay dos días sin IVA que todavía se vienen por delante que hay que ajustar que se debe hacer o que el gobierno tome la decisión de no hacerlos Andrea lo mejor que puede hacer el gobierno es retirar esta propuesta por muchas razones lo primero el gobierno no puede decir como ha dicho Víctor que entrega unos incentivos y que la gente mire a ver cómo hace el gobierno tiene la responsabilidad de prever cuáles son las consecuencias de sus acciones para eso tiene los expertos asesorándolo que entre otras le han dicho que no de todas las formas segundo sobre esta dinámica de la economía lo que necesitamos en este momento para reactivar la economía que hemos sido los economistas técnicos muy enfáticos en que se debía hacer es abrir pero abrir responsablemente abrir y digamos que permitir que la economía funcione pero con protocolos no aglomerando a todo el mundo haciendo las compras en el mismo día y por último lo que necesitamos es que las ayudas el espacio fiscal en términos de plata que tenemos en este momento se vaya a donde más se necesita no se necesita en este momento digamos que quitándole impuestos en este momento al consumo a quienes pueden comprar televisores de veras y demás necesitamos que apoyar a los más pobres en este momento con la poca capacidad que tenemos y comprar por ejemplo pruebas para que se puedan abrir responsablemente y ayudar a las empresas en este momento a pagar nómina y a pagar la renta en este momento es donde más responsable tenemos que ser con las finanzas si queremos salvar la economía nada ganamos si perdemos en salud y si perdemos en economía con una medida como esta Álvaro en un minuto su conclusión por favor bueno para mí hay unos grandes ganadores son las grandes superficies son los importadores de electrodomésticos la manufactura colombiana puede que algunos hayan ganado hay un gran penredor para mí que es el Estado que deja de percibir unos ingresos importantísimos para esta crisis del COVID que no sabemos cuánto va a durar y que no hemos pensado qué pasa si al Estado le toca empezar a imprimir plata y el efecto que va a tener eso en la inflación en los próximos años cuánto le va a costar en tener las usas colapsadas en tres semanas ojalá eso no pase no quiero ser ave de mal agüero y cuánto vale volver a tener que cerrar la economía totalmente porque nos toque volver a una cuarentena total vamos a otra pausa ya volvemos gracias 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 a Víctor Hugo Malagón a Martín Jaramillo a Álvaro Rodríguez por haberme acompañado hoy en el programa un buen fin de semana para todos nos vemos el lunes con otros temas de debate gracias a Víctor Hugo Malagón